Bueno, buenos días. Hoy es 7 de agosto de 2019, estamos en una audiencia preliminar prevista en el expediente iniciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Vital y Julio César sobre aviones y perjuicios, número de referencia 6768 de 2017. Soy del rey juzgado del doctor Víctor Rolfo Triunfetti y para el registro audiovisual nos presentamos. Yo soy Martín Yandro Rodríguez, soy el abogado patrocinante del mandado. Julio Vittagio, el mandado. Yo soy la doctora Meitzman, apoderada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenida. Después van a tener acceso a la escrita y el registro audiovisual, por supuesto, está a su disposición también. No tengo mucho para decir de la prueba, solamente es prueba documental. Vamos a pedir los expedientes judiciales y concretamente el expediente en el que se decretó la caducidad sin distancia y el expediente que inició el Gobierno, perdón, el expediente de acción declarativa donde el Gobierno fue vencido. Y el expediente administrativo donde se presentó la renuncia del mandatario y se hizo, se dieron instrucciones para el inicio de acciones judiciales. Esa es toda la prueba, digamos, que hay, me parece además que es conducente. Así que, salvo que ustedes tengan algo que manifestar, esa, acá se terminará la audiencia. Perfecto. ¿Está? Sí, perfecto. Entonces, si no tenemos más nada, vamos a dar por un currido el registro audiovisual y ustedes tienen ahora la lectura del acta que es más o menos lo que yo le dije. Perfecto. ¿Listo?